¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Continuamos con nuestra odisea, con nuestra travesía, con nuestro viaje, con nuestro reto personal de obtener todas las cartas en la trilogía de juegos de Yu-Gi-Oh! Poe of Chaos. En esta ocasión nos encontramos en Joey de Patreon. Vamos a desafiar a nuestro amiguito Joey a un par de bolitos, a ver si tenemos la suerte de que nos dé cartitas nuevas. Vamos a revisar cómo va nuestra lista de cartas para hacernos una idea de qué tan largo, qué tanto camino nos va faltando. Activamos aquí en todas las cartas, 34.6%, 267, todavía falta mucho. Así que no vamos a perder más el tiempo, vamos a entrar en modo duelo. Desafaremos a un torneo a Joey y que se lie parda. Recuerda que si te gustan estos vídeos, disfrutas de los duelos y te divierte el contenido del canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de cuando subo vídeos nuevos. También en la descripción de este vídeo van a estar publicados los enlaces de todas mis redes sociales, así como también el canal de Twitch en el cual hago directo todas las noches a partir de las 8 de la noche, horario Chile, y en el cual se graban todos estos duelos. Vamos a jugar con tijeritas y a ver qué pasa. Las tijeritas se imponen. Jugamos en primer turno. Y es hora del duelo. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, nos tocó una mano cómoda. Nos tocó una mano bastante cómoda. Vamos a jugar con Trap Core. Vamos a poner a Zombira en el campo. Hace mucho tiempo que no jugamos con Zombira. Y listo. Y a ver qué ocurre. No sé con cuál deck nos pueda sorprender Joey en esta ocasión. ¡Epa! Mundo de las caricaturas. Mira, hablando del mundo de las caricaturas. Mira, mira. Con que va a jugar con una deck de caricaturas. ¡Eh, eh, eh! ¡Opa! ¡Qué rápido, ¿no? Eso fue rapidísimo. ¡Oh, eh, eh! Nos tiene bastante controlados. Permíteme decirte que nos tiene bastante controlados. Las caricaturas se pasan por ya saben dónde el Trap Core. El Trap Core no afecta las invocaciones especiales. Y precisamente la Sirenita Caricatura y el Salmon Skull Caricatura son invocaciones especiales. A ver qué hacemos. Yo tengo una estrategia más o menos clara. Tengo más o menos claro lo que quiero hacer. Ok, no nos deniega esa activación. Vamos a colocar al Elfo de Gemini en el campo. Y vamos a activar a nuestro Riyoku. Le vamos a drenar los puntos de ataque a su Salmon Skull y lo vamos a destruir ya. Ahora, ya, ya, ya. ¡Opa! 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 ¡Eh! Se ponen unos buenos puntos de ataque nuestro Zombira. ¡Beberas! ¡Beberas! Voy a destruir a mi propio monstruo. Muy bien. Las cosas se van a complicar un poquito bastante. No controlo a otros monstruos caricatura. Así que Salmon Skull puede atacar mis puntos de vida directamente. Fue un buen ataque, pero no contaba con la trampa que tenía ahí preparadita Joey. Son invocaciones especiales, así que... El guerrero pingüino en verdad no va a ser tan útil como creemos. Le vamos a destruir ahí a su Elfo de Gemini. No queremos que haga tributos ni nada por el estilo. Mira, hablando de tributos. Tributo torrencial. Vamos a jugar con el soldado pingüino cara abajo. Y a ver qué ocurre. Y a ver qué ocurre. Lo más probable es que quiera atacar directamente con el Salmon Skull. Sí, no va a perder el tiempo. ¿Para qué va... ¿Para qué se va a gastar en destruir uno de mis monstruos si puede atacarme directamente? Saca el dragón color humilde. ¡Ey! Ojo que lo tengo. Y también tengo la... Tengo el dragón de metal negro de ojos rojos. Solo me falta el Metal Morph. ¡Eh! 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 ¡Mira lo que tenemos aquí! Tenemos a la copia contra el original. Pero no vamos a hacer la troleada. Pero no vamos a hacer la troleada. Permíteme decirte que no lo haremos. Le devolvemos al Salmon Skull a la mano. Y le devolvemos a lo que sea que tenga ahí. Listo. Nuestro soldado pingüino ya cumplió con su deber. Aunque podría ofrecer a Zombira. Porque Zombira no puede atacar directamente los puntos de vida. Yo creo que me renta más ofrecer a Zombira. Al guerrero pingüino lo van a destruir de todos modos. Así que no problemo. Así que no problemo. Go, 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 go. Atacamos. Y atacamos con nuestro pingüinito. Listo. Y ya medio equilibramos las cosas. Él tiene ahí sus deseos solemnes para recuperarse un poquito. Pero no lo suficiente. Monstruo en posición de defensa. Eh, eh. ¿Lo ofrece? Bueno. Salmon Skull. Eh. Epa, eh. Ay, pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Yo creo que no. Prefiero que me ataque directamente los puntos de vida a destruir mis monstruos. Bastante trabajo me costó traer a Salmon Skull. Bastante me costó. Solo tengo una carta en la mano. En vago del tiempo. Bueno, vamos a hacer un roll. A ver si tenemos suerte. Eh, tenía otra copia del bubón. Y tenía otra copia también del este. No es suficiente para ganar. Pero le vamos a destruir a su mundo caricatura. Le vamos a destruir. Que se enfrenten los Salmon Skulls. Adiosin. Y atacamos con lo que tenemos aquí. Con nuestro guerrero. Con nuestro soldado pingüino. Y nuestro lagarto con espada. Vale. Estamos más cerca de poder terminar este duelo. Muy raro ha estado. Si tuviera la seguridad que en el próximo turno robo un monstruo. Usaría atributo torrencial. Pero no tengo nada. Nada me lo asegura. Opa. Cuidado con eso. Decidió no colocar nada. A ver si no nos la juega. Atacamos. Bien. Nos faltan 50 puntos. El soldado pingüino lo termina. Así que no ocurre nada raro. Bien. Se ha acabado este duelo. Se ha acabado este duelito. Vamos al siguiente. Rápido, rápido, rápido. Fue un buen duelo. Por un momento me vi bastante acorralado. Ese Salmon Skull caricatura. Nos fregó bastante nuestras posibilidades. Vamos para allá. A ver con qué nos sorprende. Ey. Dos copias de la tortuguita. Una mano bastante defensiva. Permíteme decirte. Una mano bastante, bastante defensiva. Ey. Lo va a volver a hacer. Va a volver a jugar con mundos caricatura. Así es. Mira. A ver qué nos ingeniamos. Un monstruo de tributo me vendría fantástico. Obviamente no vamos a sacar un monstruo de tributo. Eh. 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 Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Ok. Ya tengo claro lo que voy a hacer. Vamos a poner al erfo místico en posición de defensa. Vamos a usar cambio de corazón. Le vamos a destruir a su sirena caricatura. Le vamos a destruir a su sirena caricatura. Vamos a colocar el cilindro mágico. Y a ver qué ocurre. Uh. Puedo hacerlo. A ver. Claro que puedo hacerlo. Pero no lo voy a hacer. Porque me cuesta 500 de mis puntos de vida. Quiero destruirle a la sirena. Más que. Más que otra cosa. Uy. Me costó 1000 puntos de vida. Quizá rentaba más. Quizá rentaba más atacarlo directamente. No sé. Las posibilidades siempre están ahí. Vamos Joey. A ver. Sorpréndeme. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a atacar a mi elfo místico? Tus elfos de Gemini no tienen la potencia para acabarlo. Es más. Te voy a denegar uno de esos ataques. Opa. Eso. Eso. Que te duela manín. Que te duela. Y ahora la gran duda es. ¿Cómo atravesamos esos puntos de ataque? Ahí está la gran incógnita. Podría arriesgarme al efecto del mago del tiempo. Pero. Yo no confío en ese tipo de efectos. Eh. Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Poner a la tortuga no es como que sea una mala idea del todo. Pero. Creo que no es la jugada. Creo que no es la jugada que estoy buscando. Vamos a descartarnos al mago del tiempo. Le vamos a destruir a uno de sus elfos de Gemini. Espero no arrepentirme. Y. La otra tortuga se pone en posición de ataque. Pero es que hasta no poder superar los 2.900 puntos de ataque del elfo de Gemini. No me sirve mucho esa estrategia. Necesito traer un monstruo al campo. Lo antes posible. Un monstruo con bastante ataque. Y parece que no lo voy a lograr. Parece que no va a ser posible amiguito. Jajajaja. Sondado de refuerzo no me está siendo muy útil. En los últimos duelos la verdad es que no ha sido determinante lo más mínimo. Mira. Cómo quiere que ataque a su germen gigante. Cómo quiere que ataque a su germen gigante. Bueno. Le voy a dar el gusto. Voy a atacarlo con el Slate Warrior. Causamos mucho más daño a nosotros que él. Que él a nosotros. Y ahí. Solo tenía uno. Bueno. El otro debe estar acá o lo tiene en su mano. Vamos, vamos. Juega rápido Joey. Por favor. Sirena caricatura. En defensa. Ok. ¡Epa! ¿Qué es esto? ¡Tenemos las tres tortuguitas en el campo! ¡Lol! Tenemos a las tres tortuguitas en el campo No se va a poder activar su efecto Bueno, vamos a colocar a una de ellas ahí Vamos a destruirle a una de sus sirenas caricatura Y con la tortuguita le vamos a destruir al germen gigante Luego con el fogemini me va a destruir a la tortuguita Y se va a liar para... Necesitamos un monstruo de tribu Rápido o monstruo más fuerte Zombira quizá Adiós tortuguita, su efecto no se va a activar porque ya tenemos a las otras tortugas Ya están las tortugas en el campo No hay nada que agregar desde la deck ¿Qué tenemos por acá? ¿El espíritu de roca? ¿Tenemos monstruos de tierra en el cementerio? Creo que no No, no tenemos monstruos de tierra en el cementerio Bueno, vamos a colocar a la tortuguita Destruimos a la sirena caricatura Y a ver qué tenemos por acá Ojalá no sea nada extraño Por favor, Joey Ah, bueno, ahí estaba la otra copia del germen gigante Estoy considerando, ya que tengo la estrategia de las tortuguitas Quizá me cambio al espíritu de roca por el espíritu de las flamas No sería un mal intercambio Ya que tengo ahora más monstruos de fuego que de tierra Bueno, en verdad no tantos más Pero es que nos está costando sacar monstruos de tierra en el último tiempo Mira, hablando de los monstruos de tierra Hablando de monstruos de tierra Bueno, descubramos qué es lo que hay acá Tenemos a dos A nuestros monstruos De nuestra sagrada trinidad de monstruos con dos mil puntos de defensa Bien, ya se gastó una de sus cartas de trampa Solo nos queda descubrir lo que tiene ahí Hay que acabar esto pronto Por favor, por favor, terminemos esto luego La tortuguita nos defiende Digo, nuestra ratita Y a ver, a ver, a ver qué ocurre, por favor Siguiente turno Resurrección de monstruos Tenemos algo interesante que traernos Tenemos algo interesante Tovich, ¿qué traernos? Parece que no O sea, podría traerme otro elfo de Gemini Y destruirle su elfo de Gemini que tiene ahí Que tantas complicaciones me da Sí, 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 vamos a hacer eso Hay que agilizar un poco el duelo Bueno, traemos al elfo de Gemini Lo traemos en posición de ataque Que se destruyen entre ellos los elfos de Gemini Adiosín, adiosín Era monstruos de él en todo caso Y a ver qué es lo que hay escondido por acá Bubonic No descarto que el otro también sea un Bubonic Uno Bueno, entonces este debe ser la tercera copia del Bubonic Haber destruido a nuestra ratita Para atraer al elfo de Gemini También era una buena idea Digo, para atraer al espíritu de Roca El Goblin Upa, el Goblin Lástima Lástima que no nos dan los puntos de vida Listo, esta era la tercera copia del Bubonic Bastante lento este duelo El hecho de que nos salieran las tortuguitas juntas Nos hizo un favor en lo más mínimo No, 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 no Bueno Insisto Tengo unas ganas de retirar de la deck El soldado de refuerzo No nos está haciendo ninguna paña Ahora llegan Ahora llegan Ok Destruimos al elfo de Gemini Con elfo de Gemini Los Bubonic Los Momonga ¿Y el cual otro? Y los Germen es gigante No hacen nada más que estorbar ahí Vamos Quiero Llevarlo a los 3000 puntos de ataque Para poder activar el Goblin Eso es lo único que quiero hacer Ya después será cuestión de tiempo Únicamente cuestión de tiempo ¿Vale? Descartamos aquí a nuestro Elfo de Gemini Nos enviamos fuera de la partida Y a ver si no le pasa nada extraño A nuestra tortuguita Atacamos Atacamos Bien, este duelo se ha acabado Uff Vaya, vaya Cómo costó A menos que algo pase con esas cartas de trampa Parece que no va a ocurrir nada Bien, bien, bien Nuestra tortuguita insignia el día de hoy Opa Hemos ganado el torneo Vaya, vaya Duelos difíciles contra Joey La estrategia aquí de la descaricatura En conjunto con los Bubonic Y los Gémenes gigantes Nos hacen pasar Nos hacen pasar muy malos ratos Pero bueno También hemos llegado a la parte favorita de los videos Recuerda que puedes poner pausa E intentar adivinar Si es que Joey me va a dar cartitas nuevas Y si te sientes todavía con más suerte Intenta adivinar qué cartitas en específico Me va a dar este bribón Vamos allá Nos regocijamos en nuestro triunfo Un duelo bastante largo Va a haber sido un 2-0 A ver, vamos Dame esas cartitas Deseos solemnes Bien Estábamos hablando de ellas hace nada Una carta nueva Pero bueno Así están las cosas Recuerda que si te gustó este video No olvides dejar tu like Nos vemos Hasta la próxima Bye, 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 bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!